Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Viene la segunda jornada de Comunidades de Aprendizaje, que es un proyecto ministerial que le fue asignado a esta escuela. Así que la segunda jornada va a ser la jornada de los sueños. Es un poco pensarnos entre todos, pensar en la escuela y preguntarnos qué escuela queremos. Y en función de eso, pensar un sueño y luego se van a armar comisiones mixtas para seleccionar esos sueños y ver cuál de todos es viable, cuáles vamos a poder cumplir en conjunto. Y ya vamos a armar comisiones mixtas para trabajar en lo pedagógico también, con las actuaciones de éxito que son varias, de índole pedagógico. Estela, estamos atravesando el segundo semestre del año. ¿Cómo está hoy la escuela Mitri? Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Tenemos muchos proyectos. Cuando hay proyectos, es una comunidad que camina. Vemos a los maestros y a toda la comunidad involucrada. Estos programas ministeriales han hecho mucho bien a la escuela porque han traído así como un aire fresco, una motivación para que en comunidad nos sumemos a pensar. Y siempre el fin último es mejorar la calidad educativa, mejorar esa cohesión social, el hecho de que las familias puedan participar de la escuela, pero desde la toma de decisiones. Es una forma también de practicar la democracia, ¿no? Que puedan todos involucrarse, decidir siempre en favor de un bien común. Estamos muy contentos, la verdad. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.